... ... Con nuestra cámara delivery de bolas de fuego nos vinimos hasta la calle Corrientes Gretel en plena capital porque hoy va a tocar en el Teatro Astros nada más y nada menos que este purrete de 21 años que festeja, celebra los 5 años de carrera en un show que seguramente va a ser impresionante vamos a charlar con las chicas las fanáticas de Agustín Almeida que están en la puerta ya con las banderas con todos los trapos, con la cantimplora, el agua, con la carpa vinieron de todos lados de las provincias ahora vamos a hablar con ella y dentro de un ratito lo vas a vivir acá en bolas de fuego ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? ¿Están contentas? Sí, muy ¿De dónde vinieron a ver Agustín? Mar del Plata ¿De Mar del Plata? Me jodé, ¿cuándo saliste? ¿Ayer? No, hoy a la mañana Hoy a la mañana, claro ¿Vinieron caminando? Mañana, no, para tanto no ¿Todas son de Mar del Plata? Yo sé, de San Luis ¿De San Luis? ¿Te viniste de San Luis especialmente? Sí Mirá lo que mueve este pibe, Gretel, ¿eh? Contame cómo se vinieron preparadas a ver, ¿tenemos un trapo acá? Muéstrenlo, muéstrenlo Se dice trapo en el rock and roll se dice trapo, querida ¿Quién lo hizo? La mamá de ella Y seguimos recorriendo el hall del Teatro Astro con nuestra cámara delivery y venimos por acá entre la gente Permiso, permiso Estoy persiguiendo a una chica que se vino desde tan lejos, Gretel que se trajo la comida Mirá, ¿cómo están, chicas? ¿De dónde vienes? Se trajo la vianda Es un fenómeno ¿Cómo te llamás? Juana Juana, ¿de dónde venís, Juana? De acá, 40 minutos 40 minutos y te trajiste una torta ¿Para quién es la torta? Agustín, ¿para quién va a ser? Ah, le traes una torta, Agustín ¿Te la pidió en la torta? No ¿Quién la hizo? ¿Vos o tu vieja? Obvio ¿Qué le pusiste? Aparte de mucho amor ¿Qué le pusiste a la torta? Chocolate, dulce, leche ¿Podemos probar? ¿Meter los dedos o algo? No se puede No, me mata Che, ¿se la va a comer Agustín? La torta, digo Espero que sí Bien, vamos todavía Le trajo una torta a Agustín, Gretel y yo con tanto hambre ¿Qué expectativas tienen para el show de hoy? De todo Pasá la joya Pasá la re bien Y que Agustín se sienta re feliz Nombrame alguna característica a los que más les gusta de los shows de Agustín Almeida ¿Cómo es? Él ¿Cómo es? Él Él Están locas, Gretel Locas, locas de amor Epa, mirá a las chicas Las chicas tienen la más grande me parece, Gretel Mirá lo que es esto Impresionante ¿De dónde vinieron, chicas? De Córdoba, capital ¿Se vinieron de Córdoba? No puedo creerlo Increíble ¿Cuándo llegaron? Esta mañana A las siete y media ¿La primera vez que van a ver a Agustín en vivo? No, yo estoy acá pero no Es la cuarta por ahí ¿Y ustedes de Córdoba? No, ya lo vimos Este año dos veces ¿Acá o en Córdoba? En Córdoba Perfecto ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Estamos festejando 5 años de carrera Quiere decir que empezaste de muy pibe, muy purrete ¿Cómo fueron esos comienzos? Sé que tu viejo es el compositor del primer hit tuyo De como tus ojos, sí Ahora, bueno, lamentablemente no está componiendo mucho ¿Qué pasa con papá? Lo tiro como para que se pongan las pilas ¿Teléfono para papá? Te digo que lo vieron a tu viejo y lo agarraron las chicas Le sacaban fotos con él Yo dije, voy a decir que soy el hermano no reconocido de Agustín A ver si me tocaban un poco Sí, no está mal, viste Que caen, no hay problema ¿De dónde? Pero te van a pedir una foto sí o sí Y ahora te me dejás hacer la nota Y te van a pedir fotos a vos, seguro Porque estuve con vos Sí, déjame que te toque, déjame Che, Agustín, 5 años de carrera ¿Cómo viene evolucionando esta carrera? ¿Cada vez más popular, más shows? Bien, la verdad que muy, muy bien Y bueno, como te decía, muy contento Porque cada día se nota que crezco un poco más en esto Y junto con la gente que quiero Que es mi familia y amigos míos en la banda Que es espectacular cómo está sonando también Y bueno, día a día y año a año Uno va aprendiendo más cosas todavía, ¿no? Y desde que saqué mi primer disco Buscando mi destino Hasta hoy creo que hay un progreso muy grande Tanto en lo personal, ¿no? En la hora de hacer una nota De hablar con la gente y demás Y también a la hora de lo musical Arriba del escenario, ¿no? Yo creo que hay un muy buen cambio Y la verdad que me encanta Me encanta porque se viene fuerte todavía ¡Gracias! 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 Lo he que me gustas es, me lo he que te quieres Te hay que sentarte más, solo a ti quieras Tu ser de los que hacía, te llen anos Ay? La lectura más, solo a ti quieras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!